Yeeeey, chey, cha-cha, aquí en Riu's Play, en un nuevo gameplay con Team by Controlino, hola, ¿qué tal? ¡Hola, Riu's! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Que no he estado aquí en el corral ¿Qué dice este? ¿Cuánto tiempo? ¡Uh, la han poseído, la han poseído! ¡La han poseído un inglés! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal de ese cuerpo, Controlino, vuelve! Tengo miedo, tengo miedo En el nombre de Cristo, te ordeno liberar el cuerpo de... ¿Cómo se llama? ¡Trolino! ¡No me atropeta! ¡Ah, déjame, vale, ya! Ahora, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ¿estás bien, Trolino? Estoy muy bien Bueno, chicos, hoy hemos vuelto a un Viltuber, ¿vale? Donde tenemos que construir lo que yo diga en un tiempo que yo digo ¿Qué os parece, Trolino? ¿Cuál? ¿Por qué tiene que ser lo que tú dices? Ya está, he hecho un muñeco de nieve Pero no es un muñeco de nieve Que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es... ¡Abaldís! ¿Abaldís? ¡Abaldís! ¡Hay que construir abaldís! ¡Ah, yo sé lo que es eso! ¿Qué es? Es un... Es esto, mira Esto es un baldis No, esto es una... Es una... Una balda, una tolva ¡Ay, pero qué idi... ¡Esto es un baldis! Vale, pues lo voy a hacer ¡Ah, vale, vale! ¡Esto es un cactus! Un baldis es una cosa que se pone aquí para colocar cosis Es una baldis Había construido a Trolino un cactus Espero, me voy a llamar a Esparta que creo que se le ha caído un cactus ¡Esparta! ¡Venga, vamos a construir ya, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Vale Va, va, va ¡Timba, timba! Pero yo no sé cómo es un baldis Yo me lo invento, ¿vale? Claro, inventate a baldis No te mata tampoco que sea igualito, ¿no? Pero... Imagínate que me sale igual Imagina... ¿Tú te imaginas que haces un baldis ahora y te sale clavao? ¡Hala, chaval! Pues sería la leche A mí me va a salir igual ¡Tiro, saliendo de la partida te va a salir perfecto! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Venga, venga, construida, construida, construida! ¡Vamos! Vale Empieza la construcción es Tiempo Tiempo Trolino Dígame No se vale... Trolino y me responde el otro Trolino, no se vale hacer pixel art, ¿eh? Que ya nos conocemos Ahora ¿Vale hacer qué? Pixel art Pichar, dices No, que yo no voy a hacer pixel art Pichar Yo voy a hacer todo lo mejor que sé hacerlo, ¿vale? Voy a ganar Vale Timba, ¿cuánto hace que no ganas un... Viltuber de estos? Sí, pero lo gano Siempre gana Timba, dice Y no ha ganado un... Un Viltuber en su vida ¡Sí, gano mucho! Chaval Gano un montón de veces Pues no será conmigo Esta vez... Esta vez lo estoy haciendo genial ¿Lo verás tú? Porque... Es tu canal Y como hace mucho que no grabas Pues yo quería salir... En tu canal Que ramposo Te está viendo ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Ah, vale! Ya sé cómo me va a ir ¡Mire! Está mirando Pase que a mí no me va a caber Puedo abrir la pared, ¿no? Claro, tú puedes tirar la pared ahí con un... Tira el tabique, tira el tabique Trolino, reformas Trolino Trolino, reformas Trolino Yo ya he terminado ¿Cómo que has terminado? ¿Cómo van a terminar? Sí, en 30 ya Si no has podido ni empezar ¿Cómo que no? Si lo he hecho muy bien ya ¡Uf! No puede ser que hayas terminado ya Esto me huele a mojón ¿Por qué? ¿Por qué es un Valdis? ¿Tampoco hay que hacer así una cosa muy exagerada? No, exagerada no, pero bien sí ¡Pero que no! Y mola porque además es simétrico ¿Qué es simétrico? Sí Verás tú la caca que ha hecho de Valdis ¡Cómo me mola! ¡Mola, montón! Verás tú la caca de Valdis que me ha hecho el timba ¡Mierda me está dando! ¡Mierda me está dando! ¿Es verdad que te vas a cambiar la skin? Sí ¿Y de qué color te la vas a poner? Del mismo color que ahora Pero distinta, más kawaii, más chula ¿Ah, sí? ¿No quieres ponerte a lo mejor la skin de Valdis? No Porque si me pongo la skin de Valdis Empecé yo ¡Hola, soy Valdis! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? No, tío, no empieza con eso ¡Hola! ¡Hola, Trollino! ¡Soy Valdis! ¡Hola! Vale, madre mía ¡Mierda, que no ha terminado! ¿No? ¿Eh, sí? Pues si ha terminado, ven aquí, ayúdame ¡Jajajaja! Ahora sí Venga, vale No te ayudo, ¿vale? No te voy a ayudar porque te voy a hacerlo tú solo ¡Jajaja! ¿Es que te ríes? ¡Ay, no me ayudes! ¡Oye, no te rías de mi vida! ¡Eh, no te rías de Trollino, hombre! ¡No, no! Es que me ha contado un chiste muy bueno antes ¡Mi madre! ¡Tu madre, madre, madre! ¡Jajaja! ¿Por qué te rías de Trollino? ¡Oye, deja de reírte! Voy a ganar yo, Timba, ¿tú crees que voy a ganar yo? ¡Hombre, tú seguro que ganas! ¡Mi corazón lo tiene ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hala! ¡Oh, lo que ha dicho! ¡El ritmo es real! ¿El ritmo es real? ¡Que no! ¡Que no me gustan los IPOs! Vale, el ritmo ha dicho que tengo en su corazón ¡Oh, qué bonito, Timba! Bueno, eh, chicos, estoy a punto de terminar ya ¿Qué os parece? ¡Eh, tú esperas un poco más porque creo que Trollino tiene un poco de... Está teniendo problemitas, ¿no? ¿Para terminar o qué? ¡Severo, severo! ¡Pero le va a salir perfecto! ¡Ya verás! Vale, vale, vale Oye, pues a mí me queda ya nada Mira, mira, estoy a punto de terminar, mira, mira, mira Volvemos en siete años Bueno, chicos, ¿habéis terminado ya o qué? Eh, sí, ya he terminado, ya he terminado ¡Hace dos años! Yo he visto un trocito del Trollino Y me estoy perdiendo el muy nervioso porque creo que he perdido Bueno, chicos, vamos a hacer el vistazo a las demás construcciones ¿Por cuál empezamos? ¿Por la de Timba? Con la tuya, que es la primera Bueno, venga, va, venid, chicos, venid, 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 venid ¡Hala! Si tiene cabeza de melocotón ¿Qué? ¿No te gusta? Tiene cabeza de melocotón Está súper chulo Con cabeza y cuadrao, eh Está muy guay ¿Cuándo es melocotón? ¿Qué dices? ¡Melocotón! 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 Y el pelo parece el rabillo del melocotón para cogerlo Sí Sí que parece un poco melocotón, eh ¿Sí? ¿No te gusta? Sí, la cabeza es como una manzana Mira, mira, ahora sí parece un melocotón ¡Eh! ¡Hala! Es verdad, pero está pocho el melocotón Es, también parece una calabaza Es verdad Es un melocotón ¿Por qué me he destruido mi construcción? Si me ha costado mucho hacerla ¡Eh! Ahora sí Ahora sí es un melocotón, ahora sí es un melocotón Ahora sí que es un melocotón ¡Qué bueno! ¡Qué rico el melocotón! ¡La mía la mejor! ¡Mira! ¡Es Valdis! ¿Qué pasa? Trolino ¿Este qué le pasa a la cabeza? Ah, que... Que esto lo ha construido Timba Yo creía que lo había construido un bebé ¡Ja, ja, ja! ¡No es bebé! ¡Eh! ¡Sí, está perfecta! Mira, y además Si te miras por delante es igual que si te miras por detrás ¡Me está tirado media hora pa' esto! ¡Es verdad! ¡Mira, mira! Está súper atento Está súper atento No puedes copiarlo en los exámenes ¡Míralo, Trolino! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 No puedes copiar a los exámenes Mira, porque siempre están mirando Bueno, venga, vamos a ver la de Trollino Yo solo te digo que... Me va a dar un infarto cuando la veáis ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Impresionate, eh! ¡Madre mía! ¡Míralo, estupefactos! ¡Me quedado! ¡Míralo, mira! ¡En vez de cabeza de melocotón, tiene cabeza de pimiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ría! ¡Parece un pimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Está chulísimo! ¡Con mil detalles! ¡Mira la mano, mira la mano! ¡No es que haciéndose la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una regla! ¡Ah, sí! ¡Timba! ¡Sí! ¿Lo habéis pintado? ¡Timba! ¡Sí! ¡Mira la mano de Baldi! ¡Mira la mano de Baldi! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cogiendo la regla! ¡Aaah! ¡Aquí está la regla! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si está bien hecha la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es la mano de Guasimodo! ¡Ja, ja, 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 ja! La tiene agarrotada por sujetar todo el rato la regla, es normal ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a votar, chicos! La, la tiene así en forma de destapar botellas ¡No! No es mucho zumo Tiene forma de, 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 de italiano hablando Tiri, 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 tiri'D Pipi De besti De besti Tito tiene forma de italiano De besti, de regli, de, de, de toti Vale sobre el There for likeiουμε la siguiente forma Tenéis un color verde y un color rojo, ¿vale? El verde son mis puntos y uno Mira Mira, pues voy a empezar yo, ¿vale? Vale, Timba, venga. Mira, como el cabeza de pimiento no está roto como el cabeza de melocotón, os le voy a dar un verde al cabeza de pimiento y un rojo al melocotón. ¿En serio me ha botado a mí mal? Sí, pero si el mío tiene que ganar, eso está claro. Es que tiene la cabeza rota. Pues no vale. Tiene la cabeza rota, la tuyo. Pero no la has roto después. Lo has comido, no a havertelo comido. Pero no, es para que miréis que está bueno por dentro también. Qué asco. No haberlo roto. Pues es su cabeza hueca, además. Bueno, vale, venga, Trollino, vota tú. Voto, voto. Aquí me llevo dos puntos. Voy a votar, voy a votar. Mira, voy a votar. Vota bien, eh, con conciencia de saber lo que hay. Trolli, yo te he votado a ti. Eh, no, no, no se valen esas cosas. El mío está muy atento. Mira, date cuenta que el mío es el mejor profesor del mundo. Porque no puedes copiar un examen. Pero si es plano, es un pixel arco. Es verdad, es verdad. Tienes razón. ¡Eh, eh! No puedes copiar un examen. Es verdad, no puedes copiar un examen. Pero no se trata de eso, se trataba del mejor. Está muy atento. Claro, porque tuyo está incompleto. Míralo. Está roto. Pues voy a votar con un punto rojo a Trollino. ¡Hala! Porque ha sido muy injusto con su votación. ¡Eh, sí, hombre! ¡Claro! ¡Hala! ¡Sí, hombre! Y con otro... Y se votara el de Timba mejor que el mío. Y con otro punto rojo a Timba también. Por ser injusto con su votación. ¡No, no, eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Eso no se puede. Bueno, pues entonces voto con un punto verde. Bueno, con un punto verde a Timba. Y con un punto rojo a Trollino. ¡TOMO! ¡Sí, hombre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ves cómo iba a ganar! ¡Trollino! ¡Fuera! ¡Siempre gano! Es que es mejor, es verdad. No te puedes copiar los exámenes, Trollino. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejad un like. Poned en los comentarios. Trollino, no te enfades con Rius. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bacalao! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós!